Bueno, aquí estoy con Ivana Falcón, estamos caminando por aquí por... ¿cómo se llama esto? Estamos en Playa del Carmen, estamos a punto de llegar a la quinta avenida. Tú sabes, dando una vueltita por aquí, salimos del hotel, está como a 20 minutos del hotel y estamos llegando... Lo van a saber para que hay parte de Blooper por ahí... La verdad que este hotel está brutal, el Hard Rock Riviera Maya es la... Bueno, aquí en el Hard Rock Riviera Maya hay dos propiedades, una está... Bueno, aquí en Ribera Maya... Bueno, aquí en el Hotel Jadelón, 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 Jadelón... ¿Cómo te sientes? Mira... Este columbico, una modelo en la mano, ¿qué tú crees? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Está bien fría, está bien fría, mira ahí... ¡Uey! ¡Uey! ¿Qué está pasando? Este está bueno... Riviera Maya, Cancún, es otra cosa... La avenida... Todo el tiempo... ¿Botes de pintura? En 45 para mí... Mira mano, mira, mira, mira acá... ¿Qué tú crees? Me tiro esta, mira, mira... El piercing, ¿te lo vas a hacer? Un piercing... Hola, ¿cómo estás? Estoy grabando algo para amigos de Puerto Rico... ¿Están disponibles ustedes para... Hablar un ratito? Los tatuajes, mira aquí... Te puedes poner lo que quieras... Tienen de todo de piercing, ¿ok hermano? Sí, ya veo... ¿A qué te animas? ¿Dónde lo quieres? Primero la pregunta es, ¿dónde lo quieres? Donde menos duele la mano... ¿Dónde menos duele? En la oreja, ¿verdad? En la oreja donde duele menos... Si va a ser el primer roto que se va a hacer, debe ser en la oreja... Para que vaya, ¿verdad? acostumbrándose... Tienes un montón... Este de aquí... Debe ser bien fuerte aquí... ¿Y tú, te animas? Dale, vamos a meterle... Lo único que no puedes regresar a Puerto Rico... Te coge... Quien te coge y te pela... ¿Tu mamá o tu mujer? Las dos... Bueno, Falcón básicamente se ha dedicado a hablar por teléfono... Eso es lo único que ha hecho... Hablar por teléfono... Mira para acá, mira... Mira esto, papá... Mira que clase de baturro... ¿Y de dónde es la hoja? ¿De dónde es el... Todo lo de los componentes de cigarros? Veracruz... De aquí en Nueva de México... ¿Llevas cuánto tiempo en esto? Un añito... Un añito... Están nuevas... Pero le quedan brutales... Porque si haces... Imagínate... Mira que son las mamás... De hecho... Otra vez Falcón hablando por teléfono... Le dicen Mister Comunicación... ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, caminando por aquí por la quinta avenida en Playa del Carmen... Me he encontrado por aquí con el Guerrero Puma... Esto es Puma... Mira esto, mira, mira... Clásico... Es Azteca... Ah, no es... Espérate, cuéntalo otra vez... Lo dije... Cuéntalo... Dije que era... Ya me dices las patas otra vez... ¡Wiii! Vamos otra vez... Bueno, aquí caminando por la quinta avenida... Me he encontrado aquí con el Guerrero Puma... Esto es de la cultura Azteca... ¿Verdad? Dime algo, dime algo... Mi Guerrero Puma era un vigía... Era un vigía... Era... No... Mandaba a sus... A sus... ¿Quieres hacerlo otra vez? ¿Quieres hacerlo otra vez? ¿Quieres hacerlo otra vez? Vamos otra vez... Que se trancó ahí... Se trancó ahí... Vamos... Ahora yo la... Yo metí la... Eso es un blooper... Te aviso, te aviso... Bueno, caminando por aquí por la quinta avenida... Aquí en Playa del Carmen... Me encuentro aquí con el Guerrero Puma... Esto es de la cultura Azteca... Háblame, dime algo, dime algo... Guerrero, ¿qué pasó? Dime, dime... Esto es... Un Guerrero Azteca... Yo soy el Guerrero Puma... El Guerrero Puma era un vigía... Mandaba... A otras personas... Cuando venía la guerra... Ajá... Él se... Se encargaba... De saber... Antes... Cuando venían los... Rivales... Para pelear... Entonces él se prevenía... Es peligroso el hombre, es peligroso... El Guerrero Puma... A la guerra... Anda... Muy bueno... Mira Guerrero... Él quiere darte un beso... ¿Verdad? Que eso no se puede... No, eso no... Mi esposa... Mi esposa... Pero, pero Guerrero... ¿Qué es? Guerrero... Mira... Es el mismo... Mira... Boricua... El mismo... Eso es... ¡Boricua! Ahí están los Boricua... ¿Qué pasa Boricua? Viene... Nabulla Boricua... ¿Dónde son ustedes? De San Juan... De San Juan... ¿Y cuánto tiempo lleva por acá? Una semana... Nueva mañana ya... ¿Están gozando? Estamos ahora en Mariposa... Ok... Estábamos en Xcaret... Ah... Yo di ese Boricua... ¿Es la primera vez? ¿La primera vez es aquí? ¿La primera vez? Sí... Va a hacerla bien, ok... Cuidate... Dos modelos de esta... Estoy aquí... Verás... Jajajajajaja...